Hola, bienvenidos una vez más a nuestra transmisión digital de salud pública a medio día. Hoy es lunes 21 de septiembre del 2020. Te habla el doctor José Rodríguez Orengo, director ejecutivo del Puerto Rico Public Health Trust, una entidad del Fideicomiso de Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico. En este programa te ofrecemos información y análisis de los diferentes aspectos de salud pública que afectan a nuestras comunidades y también del COVID-19. En el día de hoy comenzamos, ya que estoy regresando de un viaje que hice al estado de Texas sobre la situación del problema salubrista del hígado graso. Esto es la epidemia silente del siglo XXI del hígado, donde tenemos grandes cantidades de personas en donde tienen grasa en su hígado y antes se entendía de que no iba a ser ningún problema. Sin embargo, se ha visto de que cuando tú tienes grasa en tu hígado puede haber inflamación de la misma forma que ocurre con el COVID-19, pero en otra parte, que va a ser en tu hígado. Y eso lo que se convierte es en un proceso de cicatrización de tu hígado, que al cual llamamos fibrosis. Ese fibrosis puede seguir aumentando en lo que se convierte en un problema ya de salud bastante amplio y detrimental para ti, donde se convierte en cirrosis, donde tu hígado ya no funciona adecuadamente. Y vamos a tener problemas. Ya para este año 2020 van a haber más trasplantes de hígado por el hígado graso que por otra condición viral como era la hepatitis C en los Estados Unidos y en Puerto Rico. Y pueden ver en la gráfica donde tenemos el hígado saludable y cómo va subiendo la cantidad de grasa hasta que puede convertirse en este hígado cirrótico. Si tú necesitas información sobre esta condición, puedes llamarnos al 787-722-1248 donde podemos darte más información. Los factores de riesgo para este hígado graso son muchos, pero principalmente es aquel que está relacionado con el síndrome metabólico. Así que si estás de sobrepeso, y cuanto mayor sea tu sobrepeso, mayor va a ser tu riesgo. Si tienes prediabetes o tienes resistencia a insulina, eso es también un factor de riesgo. La diabetes tipo 2, el colesterol alto, los triglicéridos altos y la hipertensión arterial alta. Así que si tienes dos o tres de estas condiciones, es bueno que te veas. Y como dije, te puedes comunicar con nosotros al número que puedes ver en pantalla en la diapositiva en la parte inferior derecha. Estos factores de riesgo te van a dar algunos signos o tal vez otros signos. El más común es que te da fatiga, así que te da cansancio, o te da dolor o molestia en la parte superior derecha del abdomen donde está tu hígado. Ahí vamos a poder tener que te puede dar ese hinchazón abdominal porque tu abdomen se va a estar llenando de agua. Vamos a tener también un vaso agrandado. Vas a tener tus palmas que se van a poner rojas. Y por supuesto, si tienes problemas bastante de hígado, vas a tener ese color amarillento que es peculiar cuando tenemos problemas en este órgano del ser humano. Así que si ustedes tienen o saben de alguien que necesita información o análisis para darle apoyo con esta enfermedad, se puede comunicar, como dije anteriormente, al número en pantalla que es el 787-722-1248. Vamos a entrar entonces a lo que tiene que ver con el COVID-19. Ya se llegaron a los 31 millones de habitantes a nivel mundial donde están infectados con el SARS-CoV-2. Siguen siendo los mismos países de la semana pasada. Estados Unidos, India, Brasil, Rusia y luego nuestros países de Latinoamérica, siendo Perú, Colombia y México los que más casos tienen reportados. En términos de los fallecidos, vemos que en Estados Unidos ya para esta semana van a estar llegando a las 200.000 personas que están con esta condición y han fallecido. Cuando se decía que 60.000 muertos iba a ser una catástrofe para Estados Unidos. Así que ya estábamos por tres veces más. En términos de la tasa de fallecidos, seguimos con 60.8 muertes por 100.000 habitantes que cuando lo comparamos con Puerto Rico, que sigue aumentando, tuvimos y tenemos en estos momentos 609 fallecidos. Tenemos esa tasa de 19.3 muertes por 100.000 habitantes. El número de casos subió a 20.311 durante el fin de semana. Y como vimos, hubo un aumento dramático para la semana del 6 al 13 de septiembre, donde el 10 de septiembre llegamos a la cúspide en estos momentos y esperamos no superarla nunca más con 600 casos reportados. Cuando comparamos y seguimos comparando la tasa, la razón de las tasas de Estados Unidos con Puerto Rico, vimos que cuando comenzamos a hacer este programa, estábamos en cerca de 5.6. Al día de hoy, esa tasa está en 3.1. Así que nuestra razón de fallecidos está un poco más alta que esa de Estados Unidos en términos de la pendiente de ese crecimiento. En términos totales, todavía, la tasa de Estados Unidos es mucho mayor que la de Puerto Rico, por lo menos tres veces más. Cuando vemos entonces los fallecidos por semana, vemos que para la semana pasada, los que están reportados hasta el momento. Así que esto puede cambiar durante la semana y vamos a verlo. Bueno, solamente, y cuando decimos solamente, es algo triste decir, porque una sola muerte es mucha con el COVID-19, porque la única forma en la cual tú falleces con COVID es que te dé ese virus. Así que, y lo que podemos hacer es evitar que te dé, utilizando las tres medidas que siempre hemos dicho. La utilización correcta de la mascarilla, el distanciamiento físico y también el lavado de manos constante durante el día. En términos de lo que tenemos ahora en nuestra herramienta en paralasaludpublica.org, vemos que la cantidad de municipios sigue aumentando con la tasa de positividad, o el porciento de positividad mayor de 10%. Sin embargo, ahora pueden ver que en la parte superior izquierda acabamos de poner el índice de riesgo por semana. Y como pueden observar en la gráfica, ya estamos en el patrón naranja. Y eso lo vamos a discutir en un momento pronto. Cuando vamos al otro mapa, que les recuerdo que lo pueden buscar en paralasaludpublica.org, en este donde dice tasa de muestras positivas por 100.000 habitantes, de nuevo, seguimos que en el área oeste por 100.000 habitantes tenemos menos, excepto Maricao, que se continúa con ese brote de positivos y de muestras positivas en el municipio. Pero los demás vemos que ya están entre 0 y 5 casos por 100.000 habitantes, mientras que en el área este continúa. Y vemos que algunos de los que teníamos anteriormente, que estaban bastante oscuros, han ido mermando. Sin embargo, la positividad sigue siendo alta. Para el cálculo que tenemos del índice, tenemos las cuatro variables. El primero es la tasa de casos activos, que esos son los 14 días anteriores. Y vemos que, como habíamos comentado el viernes pasado, esto estaba aumentando y ya estamos en rojo. Así que la cantidad de tasa de casos activos está mayor de 100 por 100.000 habitantes. Así que eso es de preocupar. De igual manera, vean cómo subió dramáticamente el porciento de casos positivos, donde estábamos cerca de un 6.4, 6.5, ahora estamos mayor de 10, que también está dentro del color rojo, el color crítico de la actividad de la pandemia. Cuando vemos los casos de transmisión, este sí también subió y lo vemos en la gráfica, que estábamos en verde y para la semana del 13 de septiembre, vemos que llegó amarillo y seguimos mirando este valor, dado que hay algunas variaciones que nos pueden afectar este número y estamos trabajando con los cinco epidemiólogos que trabajan con nuestro grupo en el Puerto Rico Public Health Trust. Finalmente, la unidad de cámaras de intensivos continúa igual, porque ese ya es un número que podemos ver el 13 de septiembre, donde vemos que está en amarillo, bajó un poco para ahora la otra semana del 20, pero todavía estamos esperando los últimos resultados para tener y dar una opinión mucho más clara para la semana que terminó el 20 de septiembre. En términos de los niveles de riesgo, el índice de riesgo, vemos que para el 13 de septiembre, que el viernes pasado estábamos en amarillo, ya estamos en naranja, así que estamos en nivel de riesgo alto, donde vamos a tener que tomar precauciones mayores. Si no tienes que salir de tu casa, no salgas, porque el contagio comunitario está alto. Les recuerdo que todavía pueden aprovechar y bajar el libro para niños de actividades a CHU, el cual está disponible en para las salud pública punto org, y que puedan utilizarlo con sus familiares y también con su comunidad. Así que eso ha sido todo por la tarde de hoy. Les espero para el próximo miércoles 23 de septiembre, en donde vamos a estar hablando de otros aspectos de salud pública y también del COVID-19. Así que los espero el próximo miércoles. Gracias. Gracias.